Los Giants La verdad es que lo que perdieron fue bastante duro con Kevin Zittler en esta línea ofensiva y Dalvin Tomlinson Pero nada más allá de eso, creo que los demás jugadores eran un poco más jugadores de rol Pero bueno, en el draft trajeron a los picks más importantes en mi opinión Fueron la primera ronda de Akadarius Tony Creo que pudieron haber agarrado otro talento un poco más diferente para reforzar una línea ofensiva Para reforzar otras áreas que este equipo ocupa reforzar Pero no, trajeron a Akadarius Tony A un cuerpo de receptores bastante, bastante completo Que estaba ahí Silent Shepard Está ahí John Ross Que John Ross, pues bueno, tiene sus dudas Y el recién llegado Kenny Goladay Bueno, en la segunda ronda Creo que esto es un gran robo Tuvieron a... Bueno, seleccionaron al pass rusher Asis Uyulari de Georgia Un prospecto bastante llamativo Que muchos lo ponían que se iba en la primera ronda Inclusive yo lo puse que se iba en la primera ronda Pero bueno Este... Eso fue lo más destacable que hicieron en el draft Después en la tercera ronda fueron por Aaron Robinson Un lanebacker, un runningback y un cornerback Ya en las últimas rondas Y vamos a empezar rápidamente con el roster El roster es un roster Hacia primeras Un roster bastante lleno de talento Pero la única incógnita, creo yo Es la línea ofensiva del coreback Que esta es una liga de corebacks Y si no tienes un buen coreback No puedes hacer mucho Ya lo vimos el año pasado con Denver Ok, este coreback Daniel Jones El coreback es Daniel Jones Está en su tercera temporada Tiene mucho que probar Ya lo dijo el head coach Que esta temporada es definitiva para el Daniel Jones Este coreback tiene que dar el ancho Tiene que meter a su equipo en playoff Cosa que no creo Porque no veo el talento suficiente Por lo que estoy viendo en los training camps Por los reportes que he visto No creo que ese sea el año de Daniel Jones Pero bueno Runningback, Saquon Barkley Que regresa de lesión Veremos cómo regresa Devante Booker y Corey Clement Creo que estos dos Corey Clement y Devante Booker Van a ser un buen complemento Para Saquon Barkley En caso de que no esté sano Después del guard receiver Pues aquí viene La verdadera O sea, el verdadero poder De este equipo de la ofensiva Kenny Si se volteó aquí abajo Es que aquí tengo todas las anotaciones Kenny Coladis Sterling Shepard Darius Slayton Cadaristoni Y John Ross Como sus principales Cinco receptores Un cuerpo de receptores Bastante, bastante Completo Tyrence Evan Ingram Evan Ingram Y el recién llegado A la agencia libre Kyle Rudolph Es claro el mensaje Que le quieren dar A Daniel Jones Y a todos O sea Traemos todo tipo de piezas Todo tipo de Este De armamento De De armas a la ofensiva Para que este sea tu año Ya que la defensiva Fue una pieza muy buena Fue una defensiva Bastante buena La temporada pasada Pero bueno Como principal Este Left tackle Tackle izquierdo Tienes a Nate Solder Y a Andrew Thomas Andrew Thomas No tuvo una buena temporada La temporada pasada Como novato Nate Solder Regresa porque optó Por no jugar Por el COVID-19 La temporada pasada Este Como left guard Tienes ahí A Willie Hernandez Que ya lo superó Este es un jugador De segunda ronda Hace Dos, tres años Igual del mismo draft Que Daniel Jones Este ya lo superó Shane Lemiox Y veremos Como se desenvuelve La verdad es que Willie Hernandez No dio el ancho La temporada pasada Después como centro Tienes a Nick Gates Como este Güera derecho Tienes a Zach Fulton Y como este Tackle derecho Tienes a Matt Peart La verdad es que La línea ofensiva Es un poco eficiente Veremos si Nate Solder Puede regresar A un nivel bueno La última vez que lo vi La verdad no estaba jugando A un buen fútbol americano Este Willie Hernandez Pues ya no Ya se puede considerar Como bust En general es una línea ofensiva Débil Que no tiene Muchos renombres Y veremos si puede proteger A Daniel Jones Pero bueno Esta es la defensiva La defensiva es una Base Son a 3-4 Y tienes ahí como Principal Este Como tus principales Tackles Tienes a Dexter Lawrence Dennis Shelton Y Leonard Williams Un gran tridente En mi opinión Creo que es uno Es un gran Este Cosas Los tres hacen un gran complemento Para mi Leonard Williams Es uno de los mejores Tackles defensivos De toda la NFL Después como linebackers Tienes a Lorenzo Carter Y Ray Ragland La verdad es que los dos Pues No son espectaculares La verdad Te ocupas Y también Perdón Te me paso a decir También está Blake Martínez Es un buen cuerpo De linebackers Es una buena Es un buen front seven Pero nada espectacular Después Como cornerback Tienes a James Bradbury Y a Dodie Jackson Este Este Ah perdón En los linebackers Se me olvidó Como es una 4-3 Tienes a como Principales Este Linebackers Externos A Lorenzo Carter A Lorenzo Carter Y a Asisio Yulari Y como principales Este Lanebackers Internos Tienes a Reggie Ragland Y Blake Martínez La verdad es que No es Lo vuelvo a repetir No es un buen Cuerpo de linebackers Bueno Creo que es bueno Decente Pero nada espectacular Asisio Yulari Es el novato Lorenzo Carter Veremos si puede Ser un buen complemento Para este nuevo Este jugador De los Giants Y Blake Martínez Además es un buen Linebacker Interno Pero nada Espectacular Tiene muchas Tacleadas Pero Pues No es No es Precisamente Es porque Tacleé En los momentos Justos Sino Porque Taclea después De que ya hicieron El primer 10 Etcétera Y Reggie Ragland Es un buen jugador Y Después Cornerbacks James Bradbury Y Adoree Jackson Los dos son Una buena Dupla Creo que es de lo mejor Que hay en toda la NFL Strong Safety Jarrell Peppers Julian Love Y como Strong Safety Regresa Ceri McKinney El jugador De segunda ronda No De segunda Primera ronda Del año pasado Que regresa de lesión Que se perdió Toda la temporada Pasada Y como El otro Safety Es Logan Ryan Y en general Es una secundaria Bastante buena Que puede dar Buenos partidos Creo que va a dar Muchos turnovers Y va a ser un dolor De cabeza Para las defensivas Contrarias Y Vamos a analizar Un poco su record Que yo lo pongo Con 6 ganados 11 perdidos La verdad es que van Contra los Broncos Contra Washington Contra Falcons Contra Saints Contra Cowboys De ahí yo creo que Van a ganar uno Después contra Rams Panther Chiefs Raiders Ahí creo que Todos los van a perder Hasta la semana 10 A su descanso Y contra los Bucks Eagles Dolphins Chargers Y este Cowboys Ahí creo que Pueden ganar Uno Quizá dos Partidos Uno contra los Eagles Otro contra los Cowboys Es que se dificulta Mucho la cosa Para los Cowboys Y después terminan Con Eagles Bears Y Washington Creo que dos De esos partidos Los pueden ganar Ya que dos De los últimos Tres partidos Son divisionales En general Es un equipo Bastante completo Con una buena Ofensiva Y un ataque Que se ve Espectacular Con Astrid Shepard Enigoladei Se con Barkley Si regresa sano Un buen grupo De Titans Pero la duda Y una gran defensa Con un buen front seven Y una gran secundaria Pero la duda Es Daniel Jones Yo los pongo Con un récord De 6 ganados 11 perdidos Me sorprendería Si ganara un poco más Pero si ganan más partidos Es porque Daniel Jones Dio el ancho Pero bueno Voy a ver Un plazo Y una gran fedora S brake Porque el resto De llego De la husbands TrenHD Y una gran fedora Y una gran fedora Gracias.